Hola amigos y aquí les presentamos el sorteo navideño de la tienda Speedcuber Perú donde podrás ganarte grandes premios empezando por los últimos cubos de GAN tenemos el GAN 356X, el GAN 356R, los MF8 y MF9 de la marca Mofan Yaoshi de Moyu tenemos el Lucky Cats 2x2, tenemos un pack de ZQ que son en full color tenemos el maletín de la tienda y también hay un 4x4 sorpresa, 5x5 sorpresa por cada 20 soles de compra a partir del 6 de diciembre hasta el 5 de enero puedes hacerte acreedor de un ticket para que puedas entrar al sorteo y bueno puedes sacarte a cualquiera de nuestras tiendas, tanto de la tienda del INSEE como de Independencia y adquirir ahí tus tickets y acá tienes el ánfora donde puedes ingresar tus tickets y toda esta ficha informativa sobre los premios y demás puedes encontrarlos en la página web donde puedes ver características de cada uno de estos productos y bueno amigos, estos son todos los premios esperamos que les haya gustado, que sean de su agrado y les deseamos suerte a todos y si desean compartir este video pueden hacerlo en sus redes sociales para que muchos de sus amigos se puedan integrar sobre este sorteo y que tengan una feliz navidad chao 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 Gracias por ver el video.